Si estuvieras en una isla desierta, tuvieras un televisor, y el único programa que dan es América hoy... Apago. No prendo, no entiendo el televisor. Deben estar muy desesperados porque quizás la gente no los ve. Esa televisión blanca que ellos venden no tiene absolutamente nada de blanca. Literalmente sí son monos con metralletas, son monos con metralletas. Por favor, llamen a la ambulancia, 911, oxígeno, alcohol. Los faricelos deben estar desmayados después de las declaraciones del ex de la yaja Jair Mendoza. ¿Qué se les ha prendido directo la yugular por haberse metido con él? ¡Esto está que quema, chapa tu cancha! Y si quieres ver cómo trapean el piso con su televisión blanca, ¡acúzate! Hermana, qué picante. No sabía que Jair Mendoza tenía guardados tantos largos para la ETL y sus títeres. Y como nosotras, la Zapa, sabíamos que tenía ganas de desembuchar, fuimos por él para preguntarle por la faricelita y su séquito, pues. Yo creo que ellos han utilizado su espacio de una manera equivocada. Para mí ellos son completamente irresponsables con la información que dan. Esa televisión blanca que ellos venden no tiene absolutamente nada de blanca. Literalmente sí son monos con metralletas. ¡No, eso está bien! ¡Les ha dicho monos con metralletas! ¡Cálmate, Jair, por favor, un poquito! ¡Relájate! ¡No, mentiras! ¡Sigue nomás! Creo que tienen que informarse bien, que no es simplemente porque me entra por acá la información, al momento la estoy diciendo. Pues no sé si ellos trabajan con INIR, que le están diciendo todo lo que tienen que hablar. ¿Qué opinará de lo que le acaban de hacer a Ida, que supuestamente han revelado una conversación privada y la han vendido como primicia? Deben estar muy desesperados porque quizás la gente no los ve, quizás la gente no los ve, deben estar muy desesperados por siempre tener, no sé, como que las primicias y todo, ya, pero, o sea, hay que tener también un poco de códigos, ¿no? Ellos son oportunistas, porque se cuelgan de cualquier información y parecen de verdad, o sea, de verdad parecen sanguíjuelas, parecen sanguíjuelas, que se están cuelgando y están buscando qué hablar y están buscando qué decir y cómo atacar y cómo generar la polémica. Por ahí en la coladera le respondió a la burraca que le dijo carga carteras y que no cantaba ni la cucaracha, me muero. De verdad dejen de tratar de ofender a un hombre porque le dicen carga cartera, yo le cargo la cartera a mi pareja las veces que se me da la gana y eso no me hace menos hombre o eso no me hace, no sé, una persona que no tenga oficio ni beneficio. No se olviden lo del disque cantante. Cuando te acostumbras a escuchar este intento de cantar, no te queda otra más que intentar ningunear a un artista, diciéndole carga carteras, disque cantante, cantante soy, y si quieres llámame, carga carteras, pero siempre fiel. Cuando te acostumbras a escuchar algo que para ti es música, o se siente con la potestad de poder catalogar a los cantantes, yo creo que ella, lo que escucha, o en su entorno, no tiene, está muy lejos de estar a un nivel que se pueda llamar música. Pero a la que sí se la tiene jurada es a la Retoquitos, que en un en vivo que ha hecho hace unas horas en su Instagram le dijo de todo, no sé por qué le está pegando como piñata. Y lo sigo pensando, entonces hay este tipo de gente que son manipuladores, oportunistas, que se aprovechan de la situación para tratar de quedar bien y ganarse una portada. Cuando ellos no tienen al artista como tío, cara a cara, claro, disparan, como ahorita Yanet, ¿por qué no me dijo eso en persona? ¿por qué no me dijo eso cuando está en su programa? Ahí se quedaron todos, ah, no, claro. Mamacita, que ven a los bomberos que me estoy quemando. Oportunistas tampoco, yo toda mi vida me he manejado, como digo, siempre con mi carrera, yo nunca tenía la necesidad de centrar un ampai con alguien, como en algún momento la acusaron a ellas. En un cuento solamente existe espacio para una sola bruja, y esa bruja, ese papel de bruja ya está ocupado. Yanet no es ni la sombra, ni la uña, yo entiendo que ese es el personaje que quiere al mar de Yanet, pero está muy lejos, porque para eso primero tienes que prepararte. No se le vaya a descosar la cara a la Retoquitos, hija. Canto aquí en vivo todos los jueves, el 18 vamos a hacer aniversario, así que están más que invitados a venir a artista sorpresa, así que tienen que venir. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir, que en el momento en que yo pueda estar sin ti, me absorbes el espacio, y despacio me haces tuyo, muere el orgullo en mí, y es que no puedo estar sin ti. Sin necesidad de estar, oh, sin necesidad de estar haciendo eso, no puede cantar así también suavecito. Ay no, Jair, ya para, por favor, te van a terminar vetando hasta de Tribu TV, si sigues así. Pero no te preocupes, si nos vas a dar ese raje, bienvenido sea siempre como misa los domingos, por Santa Beatriz, hoy les deben estar ardiendo las orejas. Ya lo tenía, pero atravesados hace tiempo en los de América hoy, que parece que por un comentario que le hizo la Retoquitos en su momento, él se ha sentido pues ofendido, ¿no? Yo como dije la vez pasada, para mí él fue al programa... Para eso. ...directo para eso, sí. No le interesa ni que el abuelo me invita. No, si ya sabes que estás haciendo eso es porque estás yendo a prenderle fuego todo. Ah, exacto. No, es como he venido para quitarme el clavo y para ponerla en su lugar, porque yo no creo que va a pensar que lo van a volver a llevar. No. ¿No? Pero yo creo que él... Ahora, ¿importa? ¿Importa? A él no. No importa, no importa en lo absoluto. O sea, si él es un buen cantante, imagínate si nosotros hubiésemos tenido que hacer nuestra carrera y estuviésemos sobreviviendo 15 años en televisión, ¿no? Si es que tendríamos que pensar que no nos peleemos con los de América, no le digamos esto a la de allá, no le pongamos, imagínate, no estaríamos acá parados, ¿no? Porque... Él se las tenía guardadas. Él sí, confía en su talento y si él sabe que va a sobresalir, ¿qué le importará que le invite la retoquito, que le invite la étel, que le cierren las puertas de un canal? Cuando hay talento siempre se te va a abrir una ventana, una puerta, una rendija y por ahí sabrás pasar, ¿no? Pero él debe estar muy seguro de eso con lo que está haciendo. No le importa, él lo que quería era aclarar todas las cosas que han dicho que no vienen al caso. Como por ejemplo también cuando dijeron que había hecho para promocionar una canción y esa canción había sido de hace mil años, lo que pasó dentro de la Jaira y él. ¿Te acuerdas que dijeron? También, se metió otra patinada. La canción era de hace un año antes, imagínense. Sí, pues, ahora, bueno, en fin, yo creo que la ha ubicado bien a la retoquito, ¿sabes? Porque ella está acostumbrada a hacerle a los demás lo que se queja cuando le hacen a ella. Cuando se meten con ella, uy, si se victimiza, ¿no? Se queda picona. Yo creo que ese live que hizo ella ayer es porque a alguien le han dicho hoy se quedó picona y que se iba a seguir hablando. O sea, es cuando ya... ¿Esperas al día siguiente al programa? No, espera, no, espera, no, espera, saldí siguiente. Tienes ahí todos los días ahí para hablar. ¿Cuántas horas tienen? Y luego de repente no, ¿sabes lo que va a pasar? No, como Armando no lo va a incluir porque nos ha arruinado, nos ha hundido y yo me he quedado con esto aquí. Y me están diciendo... Aunque sea en el Instagram voy a ir ahí y me voy a desquitar, ¿no? Totalmente. No trago el sapo. Pero le salió el tiro por la culata. Le salió el tiro por la culata porque, sinceramente, ahí, y ahí no vas a decir pues que son como en algunas transmisiones, ¿verdad? O que siempre son los mismos troles del mismo canal que van cambiando su cuenta, ¿no? Ahí hay varias cuentas con fotos que te dicen, ¿no? Con identidad que puedes ir, darle click, ¿no? Y te sale fulanito con su familia, con sus hijos, con su trabajo. Personas existentes. Porque hay cuentas, hay cuentas que todo el día están, ya saben quién las manda, ¿no? Porque hay canales que tiene gente encargado de esto. Se lo decimos porque sabemos de lo que hablamos. Hay gente que, manda esto, va a estrenar tal programa, ponga ahí abajo para generar tal. Que no sé qué, que ya fuiste, que esto, que lo, que siempre es lo mismo. Y siempre de cosas que el público jamás se va a fijar. ¿Tú crees que alguien del público está viendo si pusiste la fuente, si ahí hablaste de esto, que si el... Nadie, nadie. Hay gente que se evidencia sola. Pero, pero en este caso, ¿no? ¿No, Ney? En este caso hay gente, en este caso hay gente que es innegable la identidad.